¡Están todos listos para el Mega Combate! ¡Presentando desde ningún sitio en concreto a este día! Si consigue superar a nuestros gladiadores, ¡se llevará a casa este electrolizador! Si no supera a nuestros gladiadores, ¡recibirá nuestro premio de consolación! ¡Que los juegos comiencen! ¡Prime! ¡tirte! ¡iztúper! ¡Suscríbete! Damas y caballeros, el primer y único ganador de gladiadores galácticos... ¡Este tío! Ahora puede participar en los campeonatos. Vuelva a luchar para llevarse grandes premios en Metallico. Elige un combate y gana un premio. Hola, esto es todo. ¡No! Y yo me he Chucko. Tu te caes una vez. Vale. Me he Nestlé. ¡Solo está bien! ¡El tipo peludo está hecho una furia! ¡Solo está bien! ¡Solo está bien! ¡Vuelve al combate el gladiador favorito de todos! ¡A la hora de cortar, rebanar y seccionar no hay nadie como... ¡Moto Sierra! ¡A la hora de cortar, rebanar y seccionar no hay nadie como... ¡A la hora de cortar, rebanar y seccionar no hay nadie como... ¡A la hora de cortar, rebanar y seccionar no hay nadie como... ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo creo! ¡Han derrotado a Motosierra! ¡Has ganado el premio! ¡Han derrotado a Motosierra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viene una creación colosal! ¡La inteligencia y el tamaño unidos! ¡Demos paso a... ¡El B2! ¡Matón! ¡Suscríbete al canal! No importa de qué galaxia seas, no es el río de todo el resto. Voy a apostar por el periodo de Robbugs. No importa la límite de su rapaz. ¡No es el río de su cura porquería! ¡Bedon Dabón está fuera de combate! ¡Ganador! ¡No puedo creerlo que debo! ¡No puedo creerlo que debo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Para la límite de la límite de su espada! ¡Es como tener un troque de frenes! ¡Maya! ¡Suscríbete! 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 ¿De qué galaxias eras? ¡Eso tiene que mover! ¡No me lo creo! ¡Han derrotado a Motosiedra! ¡Que no duela por ganar el Mega Desafío! ¡No me lo creo! ¡¿De dónde son estos discos?! ¡¿De dónde son estos discos?! ¡¿De dónde son estos discos?! ¡Think! ¡No me lo voy a dejar! ¡¿De dónde son estos discos?! ¡Con fin! ¡Azgar, Erdun, Premium! ¡Azgar, Erdun, Premium! ¡Suscríbete! ¡Azgar, Erdun, Premium! ¡No, Termin! ¡Átvere! ¡El! ¡Suscríbete! ¡Es como ser un choque de trenes! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Voy a apostar por el peludo de locos! ¡Ganador! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No te dejen! ¡No te dejen! ¡Vaya! ¡No te dejen! ¡No te dejen! ¡No te dejen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ganador! Quiero apostar con el peludo de lombares. Recomender un Joker en el espalda. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina